Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila en el acol Marama Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila en el acol Marama Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila en el acol Marama